Orbetec 360 es una agencia de marketing y estrategia digital. Somos una cooperativa centrada en ayudar a las empresas a potenciar su presencia en el mundo online. El mercado digital se ha convertido en el mercado más importante del mundo y el objetivo de Orbetec 360 es el de colaborar con las empresas para crecer en este mercado, ayudándoles a generar nuevas oportunidades de negocio. La forma de trabajar con nuestros clientes es creando palancas de tracción y crecimiento online para que prosperen en el cada vez más competido entorno digital. Nuestra metodología de trabajo se basa en análisis de datos y todas nuestras decisiones y acciones durante el desarrollo de una estrategia digital se basan en estos datos. Analizamos la presencia online de los competidores, las palabras clave que les dan visibilidad, las acciones de marketing que desarrollan o los patrones de búsqueda de los potenciales clientes. Lo que significa que no trabajamos en base a una corazonada o una intuición. Trabajamos en procesos de internacionalización potenciando esa presencia digital de las empresas en distintos países. Y en sectores relacionados con la industria, turismo, educación, moda o ingenierías. Detectamos las mejores oportunidades de posicionamiento en los distintos países de interés. Formamos a responsables de las empresas para mejorar sus competencias digitales. Orbetec 360 es un proyecto joven que tiene el objetivo claro de crecer y crear empleo. Nuestros objetivos a corto plazo son abrir canales para la internacionalización en Brasil y México y del mismo modo seguir trabajando para aumentar las opciones en otros países del mundo a medio y a la unidad. Gracias. 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 Gracias.